Nueva York celebra estos días su Semana de la Moda. Carolina Herrera presenta su colección para la próxima primavera en la pasarela neoyorquina. La firma que fundó la diseñadora venezolana está de aniversario, 40 años nada más y nada menos. Vestidos estampados donde predominan colores como el rojo o el rosa han protagonizado el desfile. Carolina Herrera ha presentado su colección Primavera 2022 en la Semana de la Moda de Nueva York, coincidiendo con el 40 aniversario de la firma. Su director creativo, Wes Gordon, ha querido celebrar las cuatro décadas de moda y artesanía del atelier neoyorquino con una mezcla de colores y estampados florales. Gordon combina los icónicos lunares con ráfagas de blanco y negro. Los rojos, rosas y caléndulas adquieren protagonismo, mientras que el blanco y negro, en rayas verticales o en cascadas de tul, se convierten en seña de identidad de la mujer Herrera, una mujer empoderada y segura de sí misma. Para la próxima primavera, la Casa Herrera apuesta por mangas abullonadas que enmarcan el rostro y trajes estructurales y mini vestidos de estampado gingán adornado con lentejuelas. Una colección que evoca las largas noches de verano para celebrar un año muy especial para la firma.